¡Vean, aves exóticas! ¿Aves exóticas? ¡Prefiero ver algo con mucho chocolate! ¡Yupi! ¡Sale Choco Crispis de Kellogg's! ¡Melvin! ¡Es Choco Gigante! ¡Chocolates! ¡Rinísimos! Con ocho vitaminas y hierro, Choco Crispis de Kellogg's es parte de un desayuno nutritivo. ¿Pájaros antes? ¿Y esto? ¡Sale Choco Crispis de Kellogg's es Choco Gigante! ¡Gracias!